¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mireya, bienvenidos a una nueva receta. Para preparar este delicioso pan de naranja, vamos a comenzar por extraer la ralladura de dos naranjas. Elige las amarillas para que estén bien dulcecitas. Evita tocar la parte blanca para que no amargue. Ya terminamos de extraer la ralladura de las naranjas. Ahora vamos a retirar el resto de la piel con la ayuda de un cuchillo de esta forma. Una vez retirada la piel, vamos a cortar nuestras naranjas en gajos. Si encuentras alguna semilla, es el momento de retirarla. Pero si se nos va alguna, no te preocupes, que para nada afectará el sabor. La lista de ingredientes la dejaré en la descripción del video. Ahora vamos a licuar la primera parte de ingredientes. Aquí tengo ya la naranja. Voy a agregarle la ralladura y también 6 huevos enteros. Le vamos a agregar 240 mililitros de aceite de oliva extra virgen. También puedes sustituir por mantequilla. Serían 200 gramos previamente derretida en microondas. Y vamos a licuar. Ya que terminamos de licuar, vamos a vaciar la mezcla en un recipiente bien amplio. Toca el turno de los ingredientes secos. Aquí tengo una taza y media de azúcar. Vamos a incorporarla y vamos a mezclar bien con la ayuda de una batidora. Aquí le agregué una pizca de sal. Ya que terminamos de mezclar bien, vamos a agregarle 440 gramos de harina de trigo previamente cernida para evitar que se hagan grumos. Aquí le voy a agregar cucharada y media de polvo para hornear. Con la ayuda de una espátula voy a incorporar bien los ingredientes. Después voy a terminar con batidora hasta que desaparezcan todos los grumos. Ya que terminé de batir por 2 minutos, vamos a preparar nuestro molde. Este mide 26 centímetros de diámetro. Ya le coloqué papel encerado en el fondo y también le voy a colocar en las orillas. Para ello voy a ponerle un poco de mantequilla. De esta forma se podrá adherir fácilmente. También en caso de utilizar un molde más pequeño, es importante que el papel encerado sobresalga un poco del borde. De esta manera la mezcla no se saldrá al momento de hornear. Vamos a vaciar nuestra mezcla y vamos a llevar al horno por una hora a 160 grados centígrados o 320 grados Fahrenheit. Para saber que ya está listo, debemos sumergir un palillo de madera. Si sale limpio y no se le pega nada, es momento de retirarlo. Después de una hora nuestro pan está listo. Vamos a dejar reposar unos 20 minutos para que se enfríe. Después vamos a desmoldarlo y a quitarle el papel encerado. ¡Suscríbete al canal! ¡Vean qué hermoso quedó! Además se ve jugosito y delicioso. Vamos a partir una rebanada para que vean qué esponjocito quedó. Ahora vamos a decorarlo con azúcar glas y unas rodajitas de naranja. Vean qué bonito queda. Este pan es delicioso, esponjocito, queda muy húmedo y con un aroma inigualable. Gracias por ver esta receta y nos vemos en una próxima. Bye.